Y se espera que este sea un buen año para los constructores, para la industria de la construcción. ¿Por qué? Por el número de proyectos que están ya en concurso. Una conexión vial entre Morón Esprieto y Miguel de la Madrid, nuevos pasos a desnivel en diversos municipios, obras de reconstrucción por los embates del huracán Ingrid y los trabajos del proyecto Monterrey 6 serán los concursos y licitaciones disponibles para los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para este 2014. El presidente de la Delegación de Nuevo León, Arturo Molleda, explicó que el año pasado no fue una buena temporada para esta industria. Por eso ahora se preparan para aprovechar estas licitaciones. El 2013, pues todos sabemos que fue un año difícil a nivel mundial. No se escapó ni la República Mexicana ni nuestro Estado. Sin embargo, a finales del 2013 se nota un repunte, que eso es lo que nos hace avizorar un mejor panorama para este 2014. En principio, vamos a decir, enero y febrero, el gobierno del Estado y las dependencias federales empezaron a licitar sus trabajos desde el mes de diciembre. De tal suerte que, si lo comparamos con el 2013, ha sido un bastante mejor año. Durante el encuentro anual sobre programas de inversión en obra pública, el presidente de la Cámara señaló que las principales obras para este año serán modificaciones viales en diversos puntos del área metropolitana. Y hay una serie de pasos a desnivel, hay una serie de caminos y obras interurbanas. En lo que respecta al Estado, pues acaba de concursar a través de la red estatal de autopistas un viaducto, un puente que va a unir Morón Esprieto con el Boulevard Miguel de la Madrid. Algunas de las obras ya han sido concursadas, en otras el proceso de licitación está vigente. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.